Que rollo banda, bienvenidos a Vice City, este es el lugar de la imprenta, para que lo chequen en su mapa por si algún día lo necesitan, esta del lado izquierdo, casi entre los cubanos y los haitianos, hay que comprarla de a fuerza si es de las mas caras, cuesta 70 mil dolares, pero esta chida porque con esta Tommy Versetti se pone a imprimir dinero falso. Pero lo que podemos hacer hoy es otra cosa, ahhh muero, ya termine la misión de los moteros, y para hacer la ultima misión del office tienes que terminar la de los moteros, asi que vamos a hacer la ultima del office, y ya, puedo comprar esto, cuesta 40 mil, Y fui a recoger el dinero del estudio cinematográfico y de los Versettis, de la misión de Versetti, y creo que despues de los del office me voy a poner a vender los helados, para que me empiece a dar dinero tambien, Y despues pues ya termino la misión de la imprenta, y tendria 4, 4 de 6 establecimientos, ese vendria a ser mas o menos el plan, ahh me incendio, ahh, casi no podia salir, esa no fue mi culpa, fue del carro, ¿Que? yo lo maté, le explote el carro, Esa canción tiene copyright, vale verga, todo emocionado del Versetti, Tiene que estar lloviendo, viene pico, Me heads need banging, Oh, La bomba explotara si intentas abandonar, Tiene que encontrar una bomba, ¿Para que me conduzca mas despacio? Tiene que tener mucha bebida, La bomba es mas rapido, conduzca mas despacio, se me voy a dar la detonacion, Oh, Yo voy rapido, Si la bomba de detonacion se llena, la bomba explotara, Bueno, Ustedes tienen chance de, Leer, Lo que dicen, Pero yo tengo que poner mucha atencion, Jaja, Uy, No puedo chocar, Si choco se va a la verga todo, Yo incluido, Oye, Oye, los acentos son hermosos, por eso igual, Sus acentos de esos morros son hermosos, Esta es una bomba de lavado, ¿Esta es una bomba de lavado? ¿Que me llamas? El verde, No hay una verde! Oh, 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 ¿Esta es una verde? ¿Este de esos morros se ve verde como a ti? No, en su desespero, Yo debería haber tomado algo cuando yo tenía la oportunidad, Man, Glorio, ¡Claro! Ya corta el maldito cable, imbécil, Y luego voy más rápido después de la bomba, A abusar de los fans, Y ya, No es tan difícil este asunto, La, 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 la... En realidad, Solo era ir, Por una carretera, Una autopista, Y ya, Sin muchas curvas, Lefis, 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 Ah, Deberían de salir en más videojuegos, En el San Andreas sale, Creo que uno de ellos, O, O, Sale Ken, Ken Rosenberg, ¿Tengo que regresarme todo a la estación de radio? ¿Para qué salieron en primer lugar entonces? No es una estación de radio, no es una grabación, estudio de grabación, Increíble, Wow, Pudieron ir caminando, Seguro esa madre tiene copyright, Valió verga, Valió verga los videos, No puedo salirme, Ni hacer nada, Free, Pre, Tiene que ver la ciencia dentro del dedo de Verdad, Esperamos que te mostríamos nuestro templo de la vida, Hehehe, Tengo que sentirme, Que al amor es gratuito! ¿No me gusta la persona? ¿Esta papelெ? No hay tecnología de la necesidad! Hey, Esos chicos, Esos templos, Y nosotros somos los Papos. ¿Tú, Los niños? Como los Papos, Quino que los Papos están cortando en el treno. ¿Quién el partido? ¿No? ¿Has elegido? ¿De acuerdo? No primero en mi era el mundo! No se lo dejaremos la vida. No sé, entonces, nice one, bye. Increíble. Ocho mil dólares. Wow. ¿Qué? Ese habla más extraño que todos. Y ya. Oh, quería robarle. Enana de shit. Vamos, salte de ahí. ¿Qué dije que iba a hacer? Ah, sí. Vamos. Vamos por los helados. Salimos de algo extremadamente épico. Algo nada épico. Que es vender helados. Aunque no sé si pueda. No sé si. No sé qué tan bien me vaya vendiendo esas cosas. Este carro va súper rápido, wow. Imprenta, imprenta, imprenta. Ya casi lo acabamos, de hecho. O sea, todavía faltan un buen de misión. No faltan los haitianos y los cubanos. Pero en sí, pues ya llegaste a la parte de solo hacer tus misiones. De tus edificios que vayas comprando. Y así consigues dinero y Sony viene y por fin lo puedes vengarte de todo. Hola. Ahí me está siguiendo en la poli. Utiliza la furgoneta del señor Guppy para distribuir los productos de Cherry Popper por Bay City. Por cada transacción que abarcas, recibirás dinero, aunque cuantas más atención provocarás a la policía. O no. Aparca la furgoneta y pulsa mayúscula. A las bandas locales no les gustará que hagas negocios en su territorio. Prepárate para hostiles de hadas. Es la primera vez que lo intento. Creo que tengo que hacer hasta 50 negocios. Es una mamada este. Así que no sé cuánto vaya a durar este video. La mayoría solo será vender helado. Creo que no es buena idea que me meta al aeropuerto. ¿Alguien quiere drogas? Digo, helados. Hay ningún cliente en esta zona. Enfrente de la policía. ¿Por qué no? Apúrate. Apúrate. ¿Alguien quiere droga? Digo, helados. ¿Solo uno? ¿What the fuck? Ay, no me disparen. Wow, creo que el de noche es lo peor. ¿Alguien quiere droguita? Digo, helado. Y me dan una estrella. ¿Alguien quiere helado? Tiene que ser con la voz creepy. Si no, no tiene chiste. Hola. Ah, eso no. Ah, mi camioneta. No, mi llanta. Se mamaron y apenas estoy empezando. No creo que pueda terminarlo con una puta llanta. Ja, ja, ja. ¡Wow! ¿Lo puedo reparar? No creo. Lo voy a intentar. Si no, pues... Me pongo a hacer la de los cubanos. Porque de por sí es una mamada. Y con una llanta... Uy, si lo puedo reparar. ¡Hermoso! Y además conseguí un cliente. Es retrasado, pero es un cliente. ¿Alguien me disparó? ¡Increíble! Se pueden quitar. ¡Ay, obsidio! Putos cubanos. Aquí creo que ni hay mucha gente. Deja de pegarte. ¡Ay, malditos! Tengo que estar en esa zona. ¿Puedo irme a la playa? Ahí ni hay bandas. Va a haber bandas en todos lados. ¡Increíble! ¡Pay City! No sé, tengo que estar bien seguro de las reglas antes de avanzar más. Aunque solo son 50 helados, no son tantos. Digo drogas. Digo helados. ¿Alguien quiere droga? Digo... ¿Helados? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, otro! ¡No, eso es policía! ¡Ah, no! No sé qué era Poli. ¡Uy! Como lo vi rubio y con el traje beige. ¿Alguien quiere... ¡Helados! Solo uno que chafares. ¿Alguien quiere... ¡Helados! Aunque no venga un policía y me saque del auto... Me doy por bien servido. Mira, ahí hay uno. Ah, pero no tengo nivel de búsqueda. ¿Alguien quiere...? ¡Ja, ja, ja! ¡D-! ¡Ese juego lo aplastaron! ¿Alguien quiere droga? ¡Guau! Aquí vinieron un buen. Están bailando. O sea, mamones. ¿Alguien quiere... ¿Helados? ¡Ja, ja, ja! Uy, pinche gorda. Señora, para usted no hay más azúcar. Ya comía mucho. ¡Cómprame, inepto! ¿Qué coño haces? ¡Uy! Si me compra el de la derecha, soy feliz. Pero se está haciendo el idiota. ¡Uy! Me persiguen. ¡Ahí viene la chota! ¡Ahí viene la chota! No sé cómo nunca hice ese chiste. ¿Alguien quiere...? ¡Ahí viene el policía! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! Se da por vencido. ¡Ok! ¿Alguien quiere...? ¡Ah! ¿Helados? ¿Solo uno? Vamos, compren. Anímense. ¡Ahí viene uno! ¡Ay, mi duele! Sí, son 50 helados. No es tanto. Ahí viene un poli. ¡Ah! Quítese. ¿Alguien quiere...? ¡Helados! ¡Ja, ja, ja! Perdón. Me doy mucha risa yo solo. Lo siento. Increíble gameplay ¿Alguien quiere Helados? Que no venga un poli, que no venga un poli ¡No! Hijo de puta, no puedo Si van corriendo tanto Estoy en medio de una venta y le empiezo Que chingue le empiezo el acelerador Putos policías ¿Alguien quiere Helados? Wow, increíble Nadie viene ¿Alguien quiere Drug? Ah, pero ahí viene un poli o algo así Cuidado que ya tengo una estrella No quiero que me pase una estupidez Ok Vengan Ineptos ¿Alguien quiere? Eh ¿Alguien quiere droga? Hay muchos transeúntes aquí Uy Tengo una estrella Uy, cuidado Me da miedo cuando se acercan corriendo Porque pienso que es un poli Ya, apúrense Hay muchos peatones aquí Uy, ya tengo dos estrellas Ese policía salió de ninguna parte ¡Auxilio! Voy al P.I. en spray Solo vendo helados Relájese un chingo Ay, no me voltees No me voltees Al menos no es como la puta ambulancia Que cada que Apagaba la sirena Se cancelaba la misión Y puedo ir al P.I. en spray ¿Alguien quiere? Eh ¿Helados? Ay, un poli No, no vendo nada señor Está usted equivocado ¿Alguien quiere droga? Es increíble ¿Qué dijo? ¿Qué me siente? ¿Dónde? Me da mucho miedo Cuando vienen corriendo Pienso que es un policía Ya casi Bien ¿Alguien quiere Eh, eh ¿Helado? Ay, poli No mames Ya casi la acababa ¿Quién me está llamando? Hola Tommy Sí Es Baker Solo quería decir Que realmente disfruté el show Me y los chicos Quiero agradecerte Y te remind Que tienes nuestro respeto Buen día Continúa Hidrán duro ¿Quién es? ¿Baker? Ah, me llevo el ano Huevos Voy a hacer la misión de Ya la vergué Voy a seguir con los helados Casi la acababa No, no es posible Me quitaron mis armas Me quitaron mis armas Bueno, al menos podré Seguir haciendo el chiste Es que me da risa ¿Alguien quiere? ¿Doluk? Ya llegué Increíble A la primera Huevos Allá Que te caches Ah, putas Bandas ¿Quieres? Helados Ah, malta sea Ah, me voy a ir A Miami Beach Que es más fácil No me salen bandas Ve Es muy agresivo Este barrio No me gusta Para vender helados ¿Quieres helado? Vendí un buen aquí Dos Claro Un buen Tu mamá ¿Quieren helado? ¿Cómo se dice helado? Al revés Ay, ahí viene Ese vato Ah, no Pensé que venía a dispararme Helado al revés Oh Eh Oh Le Ot No Ed Helado Helato Ot Te ¿Cómo se dice helado? Al revés Helado Oh 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 Ah No mames Me atraparon Increíble Por estar pensando estupideces Helado Oh Es que ya se me quedó Si no Si no sé Que Cómo se dice No voy a quedar en paz A ver Helado To Od 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 Si es Od Al Le Od Ale Od Ale Od Al E Elato Od Ale Oh, que feo Alguien quiere Od Ale Suena horrible Tengo que cuidarme mucho Sobre todo cuando tengas un nivel de estrella Alguien quiere Helado Sobre todo en la noche Supongo que no sale tanta gente Y no es tan chido Putos policías que salen de ninguna parte Alguien quiere Alguien quiere helado Es que honestamente es una mamada Como te arriesgo Ahí viene Hijo de puta O sea, nada más te abren la puerta Y aunque ya te estás acelerando Les valió verga Y te arrestan Te arriesgo Te arriesgo Me da un poli De hecho es el que me venía persiguiendo Ya me voy porque ahí viene el pendejo Puto cerdo De mierda Increíble Alguien quiere helado Como que no Hay un buen de gente Si hay un montón de gente aquí Alguien quiere helado Nada más no me atropelles a la gente Señora por ese Que tengo prisa Alguien quiere helado Pinche mora Solo cuando me estacioné Enfrente de ella Es cuando me quiere comprar Ya que es cuando sale el poli De la nada Y me arresta 30 mil dólares Tengo Alguien quiere helado La verga Wey Usted tiene cara De que le gusta la droga ¿Alguien quiere helado? Ve cabrones Si no me acerco a ellos No me compran Me pongo a vender Enfrente de una Estación de policía Y me compran ellos ¿No? Tiene droga señor ¿Alguien quiere helado? Si Tiene cosas chidas Este juego Como esta De vender helados Ya voy a la mitad Tengo una estrella Increíble ¿Alguien quiere helado? Ay Primero pierdo la estrella Bueno ya la perdí ¿Quieres helado? Ya me jodio la puta Bueno Es que si no la tengo prendida No No vendo ¿Alguien quiere helado? Conozco la gente Que va vendiendo Apaga su sirena Cuando Cuando hay un cliente Es un poco castrante No hay polis No hay polis No hay polis Me vale verga No hay polis Ya voy Se hace de noche Negro ¿Alguien quiere helado? Aunque seas puta También te vendo No hay pedo Ya casi lo acababa Ya casi lo acababa ¿Quién quiere helado? Acá se no quieren Eh Droga ¿Quieren droga? Me detuve solo por usted No puedo creerlo Señora Cómprame 10 Alguien quiere helado Alguien quiere helado Aunque hay un catch patrulla Enfrente Me vale Pero si son helados Inocentes helados Bueno Bueno ya hay un pillo En spray aquí Se me desaparece Alguien quiere Droga Apúrense Que tengo prisa En serio Solo uno No jodas Alguien quiere droga Me patea a alguien Te regalo un helado De compensación Amiga Alguien quiere droga Son robados Son robados Mierda Ya me voy Tengo una estrella No quiero nada Alguien quiere helado Solo dos No puedo creerlo Ya Rápido Que me están persiguiendo Bien Me faltan nueve Nada más No quiero hacer Ninguna estupidez Ahora Como pensar En cómo se dice El lado al revés Señora Venga usted Ahí vino ese tipo Me faltan nueve Ocho Nadie por favor Haga nada estúpido Todos seremos felices Ya Vendo Les vendo a esos dos Y me largo Adiós No me faltan tres Poli Alguien quiere helado ¿Se han dado cuenta Que en los callejones Nunca hay policías? ¿Quién sabe por qué? 50 Tengo yo Solo necesita 50 ¿Cuántos necesito? Vender No sé Pero ya está lloviendo Alguien quiere helado ¿Cuántos tengo que vender o qué? A ver Déjenlo googleo Boy city Mierda mi celular es un asco Señora, relajes un buen Esto lo iba pasando Alguien quiere helado Ah, está lloviendo, alguien quiere helado ¿Quién se pone a vender helados en la noche a las 3 de la mañana? En una noche lluviosa, alguien quiere helado Alguien quiere helado Me choca estar googleando Mientras tengo que vender todavía ¿Qué pedo? ¿Dónde me metí? Alguien quiere helado Helado Hay una policía ahí A ver, assets Cherry Popper, sell deluxe to the people After selling to 50 customers The vision is completed Ah, pues voy a ver cuántos le puedo vender 1.70 Ahí viene el poli No, era un policía ¿Quién quiere helado? Ya sé que te atorpellé Pero cómprame Maldita sea Le voy a vender a 60 Y ya me largo Y no doy por terminado Después de este Creo que voy a hacer las misiones de la imprenta Que son las importantes Y si no, pues ya saben Ya, me largo Fábrica de helados Completada Nada más que cargue el pendejo mapa Y este mapa no carga Me gusta un máximo de 3.000 Voy a hacer las misiones de la imprenta Nos vemos en el siguiente video Creo que esto duró mucho Huevos, puto poli Dame tu pistola No tengo arma ¿Cómo te atreves a Dejarme ir por ahí Sin una pistola? Para hacer las misiones de la imprenta Buenas usedes Para hacer $3.000